Ahora lo sé, yo puedo decir que no Mírame bien, yo sé que tengo razón Estuve mucho tiempo en la oscuridad Pero ahora puedo vivir mi libertad Ya nunca más, ya nadie me va a forzar Veo una luz, la gente me va a ayudar Si todos juntos cantan, si tú piensas en mí Podría ser un niño y vivir Ahora lo sé, yo puedo decir que no Ahora lo sé, yo puedo decir que no Mírame bien, yo puedo decir que no Mi grito son, esclavos de la traición Mírame bien, yo puedo decir que no